¿Qué es el vehículo de la ciudad de México? Imprevisto es que siempre, tenemos que dejar el vehículo abajo porque a esta altura del año el camino está algo más complicado Lo que implica necesariamente una hora o 40 minutos más No, pues, imprevistos pasan de todas partes y la idea ahora es avanzar todo lo que es el camino propio del vehículo hasta llegar a la entrada de este cerreto de la Laguna Coucher Recién terminamos la ruta del vehículo que teníamos que hacer porque en el fondo dejamos el vehículo atrás y llegamos a lo que es el inicio de este sendero y nos encontramos con nieve, 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 nieve y nada, pensábamos que iba a haber menos nieve hoy día pero hay que seguir con ella y ahora sí vamos directo a lo que es Laguna Coucher, así que ojalá que alcancemos a verla porque dicen que es preciosa Llevamos cerca de 10 horas en la ruta y la verdad es que es una ruta increíble, es muy linda, obviamente con el cambiamiento necesario para hacerla pero es impresionante la ruta, la belleza, las araucarias, tan cerca del Soyipulli y espero que en el fondo la laguna sea tan prometedora como el esfuerzo que hoy día estamos realizando en mots en mots en mots Gracias por ver el video. Bueno, llegamos hasta donde se separa esta ruta. Está súper bien señalizado en ese sentido. Obviamente tú tienes que venir, si lo vienes en invierno, ven con GPS y todo porque te puedes perder. Y lo difíciles, fíjense, en varios puntos tú te encuentras con este tipo de cosas. Y acá te señala hacia el volcán Zoyipulli y nosotros hacia Laguna Cochor. O sea, la idea en el fondo es que justamente este tipo de marcas ayuden para que vayamos orientándonos y garantizar que estamos por el camino correcto. Se ha hecho bien duro el trekking. Eso, pero si ves las imágenes, es un bosque precioso. A la Eucarias. Y la nieve, nada, el blanco de la nieve es siempre, es siempre muy bello. Así que este trekking de invierno es, pero increíble. Ahí está. Llegamos hace, nos demoramos 5 horas en llegar. Y, bueno, esperábamos esto en el fondo. Una laguna totalmente congelada, un blanco precioso. Si pueden ver en las imágenes, es impresionante. Valió la pena el esfuerzo. Hicimos cerca de 5 horas caminando. La verdad es que el trekking en temporada de invierno, en el fondo, cuando utilizas, por ejemplo, raquetas, se vuelve un poco más lento. Hace que, además, la estimación de tiempo, en nuestro caso, no sea la que pensábamos que iba a ser. Pero, nada, el esfuerzo valió la pena y están tremendas, tremendas imágenes. Así que, con esto, terminamos el trekking de este capítulo. Laguna Cochor. Conseguido. Laguna Cochor. Laguna Cochor. Gracias por ver el video.